Ana, hola Carlos, hola Simone y Francesca, se acaba de conectar, la vemos en la pantalla. Bienvenidos a todos. Os voy a presentar, seguimos con la jornada formativa. La jornada formativa tenía la primera parte que era de Smart Cities por Francesca Hidko-Chape, que es nuestra directora ejecutiva del Master of Science in Real Estate y también es socia de Teresa Sapey and Partners. Luego tenemos a Simone Colombelli, que dio la parte formativa de PropTech. Simone es profesor también de nuestro Master of Science in Real Estate y al mismo tiempo es director de hipotecas en IAhorro. O sea que de nuevo, bienvenido a vosotros dos y tenemos ahora como nuevos ponentes a Ana Villanueva, que es CEO de TICO. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias a vosotros. Y luego Carlos Olmos, que es el Founder y Managing Director de Urban Data Analytics. Carlos, muchísimas gracias también por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Como ya sabéis, dentro del programa avanzado en Real Estate que tenemos entre SCP Business School y BNP Paribas Real Estate, es un programa donde hay una secuencia de eventos y jornadas formativas. La de hoy es sobre PropTech y Smart Series, la de dentro de noviembre tendremos una sobre el papel de blockchain en Real Estate y también tenemos jornadas formativas la anterior sobre Big2Rent. Entonces, bueno, pues desde aquí agradecer a BNP Paribas Real Estate por su sponsorship y apoyo a este proyecto. En fin, bueno, lo que hemos diseñado, esto va a ser una mesa redonda donde principalmente los ponentes sois vosotros cuatro. Yo voy a simplemente dividir los bloques, hacer algunas preguntas e intentar dinamizar el debate o la mesa redonda. Pero bueno, aquí los protagonistas sois vosotros. Lo que yo había pensado era siete bloques con los siguientes temas. Uno podía ser Big Data en el sector inmobiliario. Otro es Inteligencia Artificial y el uso de datos. El tercer bloque, modelos de negocio en PropTech. Cuarto bloque, relación con el mundo corporativo. Toda la parte entre PropTech y Real Estate Corporación. Quinto bloque, evolución y digitalización del sector. Hacia donde vamos. Sexto bloque, visión empresarial. Y séptimo bloque, pues si nos diera tiempo, Smart Series. O sea, profundizar un poco más en lo que Francesca estuvo elaborando. También desde vuestra óptica, Ana, Carlos, Simone. Bueno, en fin, pues si os parece bien, empezamos. Simone, Francesca, como vosotros sois también parte de la escuela, pues sentiros tanto libres como para responder, como para hacer preguntas a nuestros ponentes, Ana y Carlos, hoy. Empezamos, si queréis, con la parte de Big Data en el sector inmobiliario. Entonces, me gustaría entender, como entiendo que ambos, Ana y Carlos, tratáis en vuestras empresas respectivas, Tico y Urban Data Analytics, con grandes bases de datos, pues es entender cuál es el papel de las bases de datos, qué bases de datos se están utilizando y cómo afectan a vuestras empresas. Para, más que nada, para poner la audiencia en contexto. Ana, si quieres. Carlos, si tú quieres, vamos, aquí vamos a estar hablando de muchas cosas parecidas, pero adelante si tú quieres, Carlos, que este es vuestro corte. Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, como dice Ana, al fin y al cabo, todo este contexto del dato es la fuente fundamental del valor de nuestra empresa. El dato ha variado mucho en los últimos 15 años y el contexto tecnológico y el contexto de la accesibilidad a los distintos datos, tanto de fuentes públicas como fuentes privadas, incluso de redes sociales y de portales inmobiliarios u otros portales web, pues ha variado y va variando mucho. La accesibilidad, el coste de captación, el coste de tratamiento. Sin duda, ese contexto es el que ha permitido este cambio disruptivo en el Big Data y la inteligencia artificial aplicado al ámbito urbano, en nuestro caso, o al sector inmobiliario. Como especificidad, decir que, obviamente, al tratar este ámbito urbano y el sector inmobiliario, todos los datos que nosotros manejamos son datos geolocalizados, geoposicionados, que también requieren una serie de tecnologías y una serie de tratamientos bastante diferenciados. Y, básicamente, este nuevo contexto nos permite a empresas como la nuestra captar alrededor de 5 millones de datos semanales y tratarlos, procesarlos y generar soluciones y decisiones a partir de toda esa información. Como os decía, todo esto es posible hoy gracias al coste, principalmente, tanto de las tecnologías que nos permiten tener procesadores en la nube a un coste prácticamente simbólico. Alquilamos procesadores por segundos en la nube que tienen la misma potencia que puede tener un procesador que tiene hoy en día IBM o Microsoft. Esto, obviamente, hace 20 años era absolutamente imposible, tener esa capacidad de cálculo y esa capacidad de procesamiento. Lo mismo con la captación del dato. Un poco en el sector nos hemos movido siempre a través de encuestas, a través de ciertas fuentes públicas. Hay habido un cambio radical, tanto a nivel de las administraciones públicas a la hora de suministrar toda esta información de forma estructurada, de forma continua y más o menos homogénea. Por supuesto que queda muchísimo camino. Es impresionante la calidad de las fuentes públicas que tenemos. Yo creo que no somos conscientes. Y uno de los valores diferenciales en una empresa como la nuestra es conocer esa información, porque está el acceso de todos nosotros y muchas veces no conocemos que están disponibles. Luego existen otras fuentes que no son de fácil acceso. Hablo de las fuentes, sigo hablando de las fuentes públicas, que todavía hay que recorrerse los pasillos de los ministerios y de los ayuntamientos para poder acceder a ellas y tener en segundos algo que tiene un coste de desarrollo interno bestial. Estoy hablando desde geometrías espaciales hasta el propio dato de ciertos procesos o de la administración pública. Insisto, la diferencia es que puedes tener en segundos fuentes de datos que cuando las hacías in-house o cuando haces in-house otras parecidas, pues son a lo mejor dos, tres recursos durante tres meses o cuatro meses. Y bueno, pues dentro de ese contexto, un poco por acabar, obviamente las fuentes predominantes en el sector, yo creo que más o menos todos las conocemos, son los catastros, registros, ministerios de fomento, portales inmobiliarios y luego toda la parte del INE y todas las fuentes sociodemográficas, socioeconómicas que nos dan bastante información de apoyo a todas esas fuentes más de real estate. Pero yo creo que la diferencia poco a poco no está en las bases de datos que manejas, porque insisto que al 80-90% todos manejamos la misma información, sino en cómo las procesas y cómo sacas conocimiento. Es fundamental que todas estas herramientas cada día estén más ligadas a negocio y realmente haya perfiles que sean capaces de extraer todo el conocimiento de estas bases de datos. Y la diferencia hoy en día ya, y por supuesto en los próximos tres o cuatro años de una empresa como la nuestra, es en qué haces con los datos más que en qué datos tienes. Obviamente cuando empezamos en 2013 y 2014 sí que existía esa diferencia, no podíamos diferenciarnos por el tipo de bases que teníamos y la accesibilidad de esas bases de forma inmediata, pero cada día eso es más accesible, el know-how cada día es más general dentro del nicho en el cual nos encontramos y por tanto el desarrollar tecnologías para tratar 10, 20, 40 fuentes de datos, pues hoy suponen 6, 8 meses con 5, 8 recursos, que eso nos opuso a nosotros 3 años con 20 recursos, porque el know-how es mucho más accesible y como os decía, creo que la diferencia ya hoy es en qué haces con esos datos y qué soluciones y qué respuestas das y con qué fiabilidad las das. Muy bien, gracias Carlos, Ana. Vosotros tenéis algo de datos trabajando, ¿no? Sí, o sea, mi respuesta está muy alineada con lo que dice Carlos, ¿no? A día de hoy pues tenemos millones de puntos de información que procesar, que por supuesto es un reto en sí mismo, pero el principal valor agregado no es tanto en esa fuente de información en sí misma, sino en, como decía Carlos, cómo lo procesas, ¿no? Y para qué usas esa información, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Carlos tiene más la visión de inversión o la visión fondo, en nuestro caso, mucha de esa información, pues la usamos para dos cosas, ¿no? Una es para identificar pues quién quiere vender su vivienda, dónde están esa gente que está buscando vender su vivienda de una forma fácil y rápida, ¿no? Al final, por dar un poco de contexto a los oyentes, Tico lo que hace es dar liquidez al mercado inmobiliario, es decir, permitir que un particular que tiene su vivienda la pueda vender de forma fácil y rápida y para ello primero tenemos que identificarla, con lo cual ahí está una parte importante y segundo tenemos que valorar cuánto es la vivienda, ¿no? Entonces, pues para eso, como dice Carlos, usamos muchas fuentes de información, pero yo diría que la gran diferenciación está en los algoritmos que usamos posteriormente. Bueno, primero en cómo procesamos porque yo creo que la parte más olvidada del dato es precisamente el procesamiento, ¿no? La gente piensa en el dato y luego piensa en el algoritmo, pero tú no puedes usar algoritmos sobre una fuente, el data, ¿no? Tienes que procesarla para que sea manejable. Por poner un ejemplo más práctico que la gente nos pueda entender, ¿no? Comentaba Carlos, los portales inmobiliarios como una de las fuentes importantes, ¿no? Los portales inmobiliarios tienen información de cuál es cuántos números de dormitorio, números de baños, la edad del edificio, pero luego tiene otra información como el identificador interno de idealista o de fotocasa o del portal en sí, ¿no? Si alguien intenta aplicar una regresión sobre un ID, pues obviamente no va a salir nada interesante de ahí, ¿no? Entonces esa parte olvidada del procesamiento creo que es muy interesante y sobre todo está muy demandada, ¿no? A día de hoy necesitamos de Vita Scientist para hacer eso y sabemos que es una de las profesiones que a día de hoy escasean, ¿no? Yo creo que como Carlos lo ha mencionado, pero un poco insistir en qué tan importante es el procesamiento que muchas veces es el gran olvidado, ¿no? La gente piensa en las fuentes, piensa en los algoritmos, pero se queda un poco olvidado el procesamiento. Y por complementar lo que Carlos ha dicho, que creo que ha explicado muy bien la situación, sí que creo que un dato o una fuente que es interesante a nivel TICO es el valor, o sea, cuánto es la transacción. Nosotros, parte de lo que enriquecemos nuestros sistemas con es la información de por cuánto se ha llegado a vender una casa finalmente, ¿no? Como dice Carlos, existen fuentes públicas, ¿no? Tenemos notarios, tenemos registros, pero normalmente el problema de todas las fuentes en las que se habla del valor de la transacción, es decir, por cuánto se ha acabado vendiendo una vivienda, en mi caso, que es de lo que sé, pues muchas veces tiene los problemas. Uno es la falta de la cura, sino cómo de exacto es, porque por protección de datos no se puede dar exactamente el valor de por cuánto se ha vendido exactamente una vivienda, ¿no? En Castellana 113. Y en segundo lugar, el decalaje. Muchas veces cuando tenemos acceso a esa información, pues ya han pasado X número de meses. Por ejemplo, en un año como hoy, pues tres meses son un mundo, ¿no? Normalmente no sería tanto, pero en un año como hoy sí, ¿no? Entonces yo sí que creo que ese dato de la transacción es un dato en el que todavía se puede avanzar mucho. Y a nivel tico, pues yo creo que la ventaja que tenemos ahí es que alimentamos nuestros sistemas con el propio valor de las transacciones que realizamos nosotros internamente y que obviamente ahí sí podemos usar esa información. Gracias, Ana. Simone, algo relacionado, ¿no? y ahorro otro tipo de negocio también en PropTech con las hipotecas, la parte online. ¿Vosotros cómo utilizáis los datos? Mira, en realidad nos pasa algo lógicamente similar a lo que pueda pasar en Tico y UDA, es decir, que tenemos muchísimos datos, lo que pasa es que luego hay que entender qué dato es realmente útil y cuál no, y luego procesarlo, trabajarlo bien. En nuestro caso, ten en cuenta que un poco el valor añadido que aporta a un usuario de ahorro que es básicamente un particular que está comparando y quiere comprar hipotecas, es analizar y decirle de entrada de los 20 o 30 bancos que hay en España cuál le va a dar su mejor, cuál le va a dar la mejor oferta, ¿no? Entonces, ¿allí en qué nos ayudan los datos? Pues nos ayudan básicamente a analizar el perfil del usuario y encajarlo con lo que es la propuesta bancaria, ¿no? No existe un mejor banco, siempre me preguntan cuál es la mejor hipoteca del mercado, es que sencillamente no existe, depende de tu perfil financiero, depende si tú eres autónomo, si tú eres funcionario, si tú eres lo que sea, si es primera vivienda, segunda vivienda, si estás buscando variables, si estás buscando fija, ¿cómo utilizamos los datos? Pues básicamente analizamos una serie de parámetros del usuario, y con estos parámetros pues el algoritmo pues nos da una luz verde, digamos, ¿no? Y nos dice, oye, mira, que esta es la mejor entidad del mercado para este tipo de usuario y teniendo en cuenta también sus preferencias, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en nuestro caso es una inversión continua en el tiempo porque siempre hay muchísimas cosas que podríamos hacer, pero lleva su tiempo, la tecnología parece muy sencilla pero el desarrollo es una inversión económica y de tiempo importante y en nuestro caso pues tenemos ahí algunas ideas de mejoras de scoring de cara al futuro para justamente mejorar todo este proceso. De hecho, quería preguntar un poco a los dos porque tienen un modelo creo que donde conocer el valor de la transacción el tiempo de venta es fundamental porque entiendo que de otra forma Tico se podría equivocar a la hora de comprar un inmueble y de otra forma probablemente Carlos no aconsejaría bien sus inversores o quien esté utilizando su herramienta. Entonces, quería preguntar también a los dos al respecto qué tipo de recursos estaban dedicando, cuántos dedicaban sobre, digamos, en general Big Data y en concreto tenía también una curiosidad que era, bueno, en este contexto si Big Data les estaba ayudando también en calcular el tiempo de venta porque, claro, ahora es, en el contexto entiendo que es muy complicado y saber si era algo que también estaban tratando ellos con, bueno, internamente. Bueno, como bien dices, para nosotros es fundamental entender la liquidez y los tiempos de venta, alquiler, riesgos, volatilidades de un activo. Udán nace en el 2013 no solo como una empresa que se dedica a crear un algoritmo de valoración de un activo, sino que lo que pretende es crear unos indicadores financieros que nos den los inputs necesarios para maximizar la inversión de nuestros clientes y, por tanto, necesitamos responder a las preguntas que estás haciendo, es decir, necesitamos responder a la pregunta de valor, como es obvio, necesitamos responder la pregunta de liquidez, cuánto tiempo tarda en venderse o en alquilarse un activo, pero también cuál es la volatilidad y el riesgo, eso tiene mucho más sentido en el contexto actual del COVID, es decir, qué posibilidades de pérdida de valor existe en mi activo en una crisis con cierta intensidad. De ahí que hemos desarrollado algoritmos que van destinados al scoring de riesgo del activo, es decir, una de las cuestiones que hablábamos con los bancos hace cuatro o cinco años es que cuando otorgan una hipoteca otorgan una hipoteca por el rating del cliente, cuando realmente en una operación hipotecaria pues existen dos elementos fundamentales, hay que valorar obviamente la capacidad de pago del cliente pero también cuál es el valor y la posibilidad de pérdida de ese valor de un activo inmobiliario, entonces cuando tienes un rating de cliente y tienes un scoring del inmueble pues puedes machear la operación y no solo valorar el riesgo de la hipoteca por el cliente sino también por una vez que este ha fallado qué posibilidades de pérdida de ese valor hipotecado tengo en la operación. Entonces es fundamental, hemos trabajado con ello desde hace siete años y tenemos algoritmos que nos determinan esos tiempos, esos tiempos micro localizados y micro segmentados, es decir, somos capaces de dar cuánto tiempo tarda en venderse una vivienda de 70 metros cuadrados en la calle Almagro que es muy distinto a la que tarda una de 250 en esa misma calle o por supuesto una de un chalet adosado en otra ciudad, en otra parte de Madrid o en otra ciudad. Es muy importante esa capacidad de extender a todos estos indicadores a nivel del propio activo o lo más cerca posible de él, no siempre es posible. Sí, en nuestro caso es fundamental como decías antes Simona, al final nosotros pues si nos equivocamos al final nos quedamos con la casa en el balance, con lo cual es muy importante tener muy identificado y parte de lo que nosotros hacemos es identificar cuáles son esos activos más líquidos donde obviamente podamos aportar valor porque el cliente al final le estamos dando esa liquidez inmediata y le estamos ahorrando el resto de procesos que tienen que ver con la venta de la vivienda desde papeleos hasta obtención de certificados, le ahorramos visitas, etcétera, pero donde sepamos que no es una zona donde luego vamos a tener un problema muy importante para revender no porque esté mal puesto el precio porque la gente siempre piensa oye si tarda mucho en venderse la vivienda es porque está mal puesto el precio ese suele ser en el 80% de los casos pero luego hay un 20% interesante que es que son zonas de baja demanda entonces incluso aunque el precio esté bien puesto y seas la casa más atractiva en cuanto a relación calidad-precio de esa zona pues muchas veces es que hay baja demanda y por tanto no se cumplen los tiempos nosotros tenemos un objetivo de revender en un periodo inferior a 90 días que estamos cumpliendo y por tanto es muy importante como digo no solo que el precio esté bien puesto a lo que nos ayudan los algoritmos que comentamos anteriormente pero también a que identifiquemos que sea una zona en la que haya pues básicamente movimiento que no sea una zona de muy baja demanda así es un poco como analizamos nosotros las oportunidades y una pregunta si tuvierais que decir cada uno de vosotros las variables más importantes que utilizáis tres o cinco cada uno de vosotros que identificarías que variables serían las que utilizáis para hacer vuestras predicciones yo creo que location para darte un poco de tiempo Ana adelante si o sea yo te puedo decir una de hecho bueno la principal sin lugar a dudas para nosotros es la localización o sea al final localización y location metros cuadrados y si tuviera que mojarme en una tercera pues el estado de la vivienda luego pues obviamente número de habitaciones número de baños hay muchísimas otras variables pero ese sería un poco mi top three no sé si Carlos está de acuerdo conmigo Carlos es un ejemplo concreto de para qué lo utilizas la predicción y qué variables sí al final nosotros lo que intentamos contestar es qué tipo de activo como dice como dice Ana es decir qué metros cuadrados tiene qué superficie construida útil qué características a nivel de ascensores planta exterior interior todo lo que os podéis imaginar y al final para llegar a identificar cuáles son los mejores activos para las características de inversión de cada uno de los clientes o cada uno de los agentes existentes en el mercado inmobiliario pues básicamente usamos más de 190 indicadores pero vamos los cuatro principales pides cuatro principales te diría que obviamente la distancia de valor del propietario con el que marca nuestro algoritmo la liquidez es decir cuánto tiempo tarda en venderse o en alquilarse en activo el riesgo uniendo volatilidad a forability y otra serie de elementos que caracterizan ese riesgo es decir cuanto más forability cuanto más esfuerzo de alquiler o de compra tenga un activo más riesgo en una crisis tiene de perder su valor la volatilidad de acuerdo a ciclos anteriores y la rentabilidad no se lo he dicho la rentabilidad imaginaros la combinación de todos estos factores cómo cambia el paradigma que es un poco lo que estaba explicando antes Ana es decir cómo cambia el paradigma de la metodología de análisis y de focalización de nuestros esfuerzos cada uno en nuestros modelos de negocio el de Ana es comprar y vender rápido el de otro es comprar para alquilar y vender en cinco años una vez estabilizado y maximizado el valor el de otro es patrimonialista y simplemente quiere comprar y alquilar y maximizar esa rentabilidad en alquiler es decir con todas estas variables esas cuatro o cinco que estamos diciendo por simplificar un poco la historia imaginaros cómo cambia la perspectiva es decir antes el mercado inmobiliario era un mercado local donde necesitabas un conocimiento local de lo que estaba ocurriendo tanto a nivel de promoción de desarrollo de vivienda nueva como a nivel de compra para alquilar tenías la capacidad de conocer un entorno muy pequeño por decirlo de alguna forma y ahora eres capaz de tener los mismos indicadores y la misma información para todas las calles y todos los barrios de toda España por acotar en un país es decir me puedo permitir en segundos perdona Francesca me puedo permitir en segundos decidir dónde cuándo y qué compro para maximizar la rentabilidad con el ámbito de todo un país me pregunto si con con toda la información que tenéis disponible trabajada procesada seríais capaces tanto Simone como Ana como Carlos de perfilar un cliente prototipo de vuestra empresa de vuestro producto me imagino que tendréis una variedad muy amplia de clientes pero hay uno que es el cliente principal o un cliente un poco prototipo un perfil prototipo que viene a vosotros si quieres contesto yo porque Carlos esa la va a tener más difícil que seguro tiene más tipología de clientes diferentes si en nuestro caso por supuesto nosotros trabajamos de momento en las principales ciudades Madrid Barcelona Sevilla Málaga Valencia con lo cual pues ese es el nuestro cliente tiene que estar localizado en esas ciudades para empezar pero yo más que el tipo de inmueble que tiene ese cliente te diría algo más de las características de ese cliente en sí hemos estado todo el tiempo hablando del inmueble que tiene que tener el inmueble o como son los inmuebles en el caso de Tico una parte importante es que tiene que tener ese cliente o lo que se conoce un poco en el mundo de startup como la persona cuál es la persona target de Tico y al final lo importante por simplificar un poco luego podemos dar ejemplos más específicos pero el cliente Tico es el cliente que valora la rapidez y la facilidad que le proporciona a Tico en la venta de la vivienda si la característica principal del cliente es que quiere maximizar el valor de la venta del inmueble no es un cliente prototipo Tico como tampoco es un cliente prototipo para una agencia inmobiliaria porque el que quiere maximizar el valor de su inmueble no quiere que se le vayan fees ni descuentos por ninguna parte al final probablemente lo que va a hacer es poner la casa en los portales inmobiliarios y gestionar de principio a fin el proceso sean cinco meses ocho meses e incluso si tiene que dedicarse tiempo parcial a la venta de la venta porque sabemos que es un proceso muy larguitrioso entonces como te digo tiene que tener la característica de querer vender su vivienda de forma fácil y rápida que esto no quiere decir mal vender la vivienda sino simplemente sí que estamos descargando la gente que quiere sacarse el último euro que por supuesto todo es respetable pero no sería un poco el cliente el clientético entonces nuestros clientes están dispuestos a vender su casa con un pequeño descuento que puede ser similar al de un agente inmobiliario pero a cambio de ello pues lo hacen lo pueden llegar a hacer en una semana y nosotros nos encargamos absolutamente de todo entonces identificar quién es esa gente que quiere vender su casa de forma fácil y rápida es otra de las cosas que hacemos antes de llegar a la vivienda por ponerte ejemplos de cuatro casos típicos uno es el que quiere vender su casa para comprarse una nueva entonces sabemos que normalmente los tiempos no encajan al 100% has echado una casa que ya quieres necesitas pagar un adelanto no tienes la liquidez con lo cual tienes que vender tu casa anterior para comprarte una nueva eso es un caso muy típico otro caso muy típico pues es gente que se cambia de ciudad y por tanto pues oye me voy a Barcelona y quiero dejar los deberes hechos antes de irme no quiero estar con esta dependencia un tercer caso pues es gente que tiene la casa alquilada tenía la casa alquilada se va al inquilino y ya no quieren volver a alquilarla la ponen a alquiler y un cuarto caso muy típico son herencias ese es el el caso estrella cuatro o cinco hermanos que ninguno se quiere encargar antes de que acaben con el rosario de la aurora pues quieren quieren vender vender la casa y el descuento que pueda dar tico pues se diluye entre entre varias personas ¿no? eso es lo que lo que tienen en común como digo son muchos casos típicos pero son todos tienen en común que que aprecian esta esta rapidez y esta facilidad y ahora curiosamente con con el COVID pues se ha se ha incorporado nosotros siempre decimos oye que tico es una forma fácil y rápida pero ahora se ha incorporado una tercera parte al 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 moto un poco que es la seguridad esto es algo que hemos visto y es muy curioso ¿no? antes pues la gente como digo venía a nosotros y lo que más les gustaba era la rapidez y la facilidad ahora mucha lo que nos dicen mucho es oye contigo puedo vender mi casa casi sin contacto ¿no? pues me evito las visitas de gente extraña me evito tener que ir a hacer todos estos papeleos y trámites que antes hacía presencialmente entonces la verdad que es curioso que esa parte ¿no? de contactless también se aplica ahora a lo que busca la gente Carlos si quieres profundizar un poco desde tu perspectiva bueno nosotros al final tenemos prácticamente todo el espectro de agentes privados intervinientes en el sector inmobiliario pero por dar cuatro pinceladas comunes a todos ellos es que UDA aporta más valor cuanto más volumen sea la inversión obviamente y cuanto más diferente geográfica y tipológicamente sean los activos analizados y cuanto más activos analizados haya obviamente la repetición de procesos a la hora de analizar una operación nosotros podemos hacerla en un 90% de forma automática con lo cual imaginaros lo que es en bancos o fondos de inversión que analizan mil viviendas mil y a veces analizan 60.000 pero bueno mil viviendas en 24 horas puedes tener más de 40 características de esas viviendas más de 190 indicadores sociodemográficos económicos financieros marcar una estrategia para maximizar el valor de acuerdo a los criterios de inversión del cliente todo eso en 24 horas una pre insisto que siempre hablo de predefinición es un 80 o un 90% del trabajo luego requiere una adaptación un trabajo más de consultor especialista que está in house también y exprimir ese primer feedback esos primeros datos pero a partir de ahí pues os podéis imaginar fondos de inversión banca promotores sucimis prácticamente todos estos agentes ¿Mone? Sí en nuestro caso creo que más similar a el de Ana y Tico en el sentido de que al final para que os agradezco en idea hemos hemos trabajado hipotecas de 20.000 euros y luego también hipotecas sobre viviendas de 6 millones con un chalee en visa de un directivo ¿no? por lo cual digamos que la tipología tanto del inmueble como del potencial usuario cliente es enorme porque realmente cualquiera o sea cualquier persona que no que compre lógicamente con un préstamo hipotecario podría encajar como perfil donde digamos el perfil el encaje es perfecto pues es una persona que idealmente digamos que no que ganes tiempo ¿no? entonces el tema del tiempo también lo compartimos con Tico en el sentido de que es una persona que no quiere ir a visitarse 10 sucursales y hablar con 10 bancos quiere conseguir lo mismo gratis y sobre todo aún más con el apoyo de una persona que sepa del tema ¿vale? entonces este es un primer factor que fuimos en común con nuestro usuario y segundo en nuestro caso en concreto es fundamental ganar la confianza ¿vale? la confianza del usuario que en general que el usuario nos dé toda su documentación ¿vale? entonces tiene que ser también una persona que digamos esté de alguna forma abierta a este tipo de soluciones siempre pensamos a un perfil super mega digital y en realidad no es así tenemos todo tipo de perfiles pero sí que la persona la persona que habitualmente tiene mucho no sé mucho miedo a la tecnología o miedo en compartir hay que tener en cuenta que para manejar una hipoteca pedimos todo cuando digo esto me refiero no solo a usar tu nómina me refiero a todos tus movimientos bancarios con lo que realmente sabemos tu vida financiera como usuario y entonces bueno el hecho de que el usuario tenga un poco una mentalidad un poco más abierta y no tenga una barrera de entrada hacia este tipo de servicios pues para nosotros es diría el segundo punto fundamental para que haya ese match perfecto entre servicio y usuario pero aparte de eso pues realmente cualquier persona es interesante lo que dices de digital porque es una pregunta que a nosotros nos hace mucho oye el que tiene una casa pues ya no es alguien de normalmente de 20 años ¿no? entonces esto es esto un obstáculo para iniciar el proceso y la verdad que en nuestro caso no lo ha sido tenemos por supuesto un porcentaje de clientes en los cuales el proceso lo inicia pues un hijo un sobrino o similar pero en la gran mayoría de los casos pues el proceso lo inicia pues el cliente final ¿no? y es que yo creo que ya están bastante educados digitalmente la sociedad en general y también creo que cada vez le hacemos la vida más fácil al final inicia el proceso es un formulario ¿no? es un formulario que por supuesto medimos y testamos mucho para que la conversión sea cada vez mayor con lo cual si hay algo que está entorpeciendo el proceso pues lo eliminamos ¿no? y luego que también creo que es importante el acompañamiento que se hace o sea la combinación de tener una persona con tener un sistema ¿no? al final las empresas digitales también tenemos personas por detrás ¿no? como comentaba Carlos ¿no? el 80% se hace automáticamente pero luego hay un 20% de consultoría o de seguimiento muy cercano en el caso ético también es igual ¿no? hay una parte muy importante que es automática o digital pero luego hay un acompañamiento de una persona durante todo el proceso ¿no? entonces las cosas que podemos las automatizamos oye recordatorios de un papel otro papel por supuesto todo lo tenemos integrado en el sistema intentamos hacer los recordatorios más automáticos que se puedan hacer por poner un ejemplo pero siempre va a haber una persona detrás que te pueda solucionar las dudas ¿no? va a haber un chatbox ¿no? entonces yo creo que esta parte es importante un poco la compaginación gracias Ana y por acabar este tema del Big Data vosotros como expertos del sector ya más esta mesa redonda tiene carácter español es muy diferente de las cosas que solemos hacer en SCP que suele ser carácter europleo pero tiene carácter español con sangre italiana tenemos por lo menos aquí dos personas con sangre italiana pero centrándonos en España ¿cómo veis qué tipo de actores están adquiriendo Big Data? y estoy pensando ¿qué tipo de inversores? ¿qué tipo de socimis? ¿qué tipo de promotores? de patrimonialistas ¿por dónde veis que está tirando el mercado? ¿qué intereses hay? ¿cómo lo percebís vosotros como expertos en PropTech no tanto de vuestras empresas como vuestro entendimiento del mercado general en España? Gracias para ti, Carlos contesto yo bueno yo creo que yo creo que la cuestión fundamental que se hace una gente del sector es si todos estos procesos de análisis a través del Big Data tiene que desarrollarlos in-house o tiene que desarrollarlos con apoyo externo dependiendo un poco obviamente cuánto suponga en la cadena de valor esa decisión a partir del dato pues tienes una contestación y una otra por hacerte un pequeño recorrido de los distintos actores obviamente todo lo que tenga que ver con consultoría tasadoras valoradores etcétera es una parte core de su trabajo y lo que está marcando muy mucho es la gente que se está quedando atrás o no es decir una empresa como la nuestra una empresa que esté digitalizada y que tenga estos procesos de Big Data más o menos automatizados pues ocupa un te diría que un 80% menos de recursos que lo que puede hacer una Big Four que no esté digitalizada en este sentido entonces por mucho que mantenga su posición en el mercado durante un tiempo por obviamente su fuerza casi de recursos humanos acaba perdiendo competitividad muy rápidamente entonces cualquier empresa de este tipo que no haya dado el paso de incorporar personal y procesos de Big Data en sus servicios habituales pues tiene un problema muy muy serio luego ya están más los agentes fondos de inversión banca etcétera ahí existe una dualidad ahí hay una estrategia de hacerlo in house principalmente actores con grandes volúmenes como puede ser Blackstone o grandes fondos que además de tener ese gran volumen forma una parte principal esa toma de decisión es el 80% de su éxito a futuro de esa inversión y tienen también mucho control con estos algoritmos y con estos análisis pues representa un elemento también diferenciador respecto a la competencia por lo cual todo lo que sea sacarlo fuera pues siempre les crea ciertos problemas nosotros hemos trabajado con Blackstone pero nunca hasta el final es decir no entramos en los modelos de inversión y no entramos en la toma de decisión final porque eso lo quieren bastante oculto así que les nutrimos de información les nutrimos de know how a la hora de tratar toda esa información y verificar la información suya pero no hasta la parte final en otros actores otros grandes fondos los otros grandes fondos que operan en España pues sí que entramos mucho más cerca de la decisión final en banca pues ocurre también un tema mixto después de servir de alguna solución vertical muy 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 concreta pero obviamente paralelamente tienen que desarrollar sistemas que les permitan agilizar sus procesos y reducir recursos y llegar a estas capacidades mucho más mucho más ambiciosas entonces yo yo diría que 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 la principal decisión estratégica de una compañía tiene que ir en esta línea es decir ver qué capacidades tienes cuántos recursos puedes puedes destinar a este fin qué ecosistema tienes es decir porque una gran empresa una big four por poner un caso un poquito más más tradicional es muy difícil que consiga una innovación in house es decir Google para que os hagáis una idea pues compra ha comprado 200 empresas en los últimos 4 o 5 años Apple en los últimos 10 creo 96 98 empresas y son las empresas más innovadoras del mundo es decir para crear ciertos ecosistemas de innovación deben darse unas condiciones muy muy concretas que es muy difícil crear en grandes dinosaurios entonces la estrategia también puede ir por el M&A es decir por la adquisición de empresas que bueno es nuestro caso también con la adquisición de empresas de startups y una vez que han creado ese valor pues incorporarlo a los procesos y escalarlas y maximizar el valor ya dentro de la casa y luego la estrategia de simplemente comprar servicios una SOCIMI a día de hoy no puede o por lo menos las SOCIMI residenciales no pueden tener un equipo de analytics y de big data de cierta magnitud in house entonces bueno pues crear soluciones más estandarizadas que a través de analistas internos con la conexión con los analistas de esas empresas pues pueden aportar ese valor también diferenciable Muy interesante Ana desde tu perspectiva por lo menos como habitante de este mundo PropTech más allá de tu empresa querías destacar algo adicional sobre el uso de big data por qué tipo de empresas instituciones lo están adoptando en España Claro yo veo más la versión no institucional como Carlos sino más a nivel startup y bueno al final es un término que está muy de moda no sé hasta qué punto está en el core de muchas de muchas empresas pero sí que se ve no sólo en el PropTech sino en general big data al final pues es que no es otra cosa que usar la información de forma inteligente bueno inteligente ya sería ya nos metemos un poco en la mano de inteligencia artificial pero al final big data no es otra cosa que procesa grandes volúmenes de información entonces al final yo creo que es algo que no sólo aplica por supuesto a PropTech sino que aplica tecnología en general no te sé decir dentro del mundo PropTech creo que ya lo hemos comentado un poco los casos más más claros pero al final como digo esto es una tendencia mucho más amplia que el mundo inmobiliario el mundo inmobiliario tiene una aplicación muy clara pero es algo mucho más amplio en medicina y en farmacia yo creo que son otro de los campos donde está siendo absolutamente disruptor y vamos a ver unos avances en los próximos 4 o 5 años absolutamente increíbles al fin y al cabo lo que decía Ana esto no deja de ser más que un análisis masivo de datos que es básicamente el análisis que antes hacíamos con mil datos por poner un número al albur y tardábamos un año en recopilarlos ahora analizamos 100.000 millones de datos en un día por lo cual esa es la velocidad en la investigación en el know-how y en el desarrollo de cualquier producto que tenga que ver con el análisis de información que estamos metiendo a nuestras empresas y a nuestra sociedad es que es la aceleración que vamos a sufrir es absolutamente aterradora o sea un ensayo o una enfermedad que antes tardábamos 30 años en analizar o en estudiar pues es que vamos a tardar un mes y medio para el diagnóstico es súper interesante de hecho hay una empresa española muy interesante Sabana Médica se llama que justo hace eso oye dar herramientas a los médicos cuando antes pues tenían que pues tirar de apuntes o de libros con estos síntomas qué puede ser pues ahora se mete en un sistema y se puede decir oye podemos identificar estos patrones y puede ser esta, esta, esta enfermedad Era un cuaderno que iban o una serie de datos que iban almacenando individualmente o sea casi era muy difícil que se pusieran en contacto entre ellos con toda esa experiencia que habían ganado durante 80 años y es que esto permite pues la imagen es y yo creo que también y no me quiero enrollar que me estoy saliendo un poco del tema pero yo creo que es un tema apasionante inteligencia artificial en general deep learning yo creo que también tiene una aplicación súper interesante en la movilidad por ejemplo pues coches autónomos y ese tipo de cosas al final yo creo que ahí es ahí es donde se pone de verdad a prueba y leía otro día un ejemplo un ejemplo muy claro de Machine Learning que es un árbol tú como le dices al sistema que es un árbol es una cosa que tiene hojas porque si estamos en otoño ya no las tiene puedes estar hablando de árboles masivos con un tronco enorme que se sale un poco de la media son ejemplos muy claros de cómo todo esto va a ser clave si el día de mañana también queremos hacer avances en movilidad como puede ser el de los coches autónomos que tienen que identificar cuando es un árbol cuando estamos hablando de una señal o cuando una calle está prohibida pero la señal está tapada por un árbol creo que son que son ejemplos que van a ser totalmente disruptivos Francesca Francesca y lo que acaba de decir Ana cómo impacta al desarrollo de las ciudades con esos ejemplos que no tanto quizá la inteligencia artificial que hablaremos en el próximo bloque pero esos ejemplos cómo puede impactar en el diseño de una ciudad yo creo que el Big Data no está solo asociado como han dicho Carlos y al PropTech sino que están asociados a todos los sectores pero todos todos los sectores que se puedan beneficiar por el uso de información y al final todos los departamentos y todas las capas digamos que forman una ciudad pueden sacar partido de los datos lo que tiene que quedar muy claro es para qué saco esos datos y cuál es mi objetivo cómo voy a utilizar toda esa información para qué me sirve entonces yo vuelvo un poco a lo que decía esta mañana también que si tenemos un objetivo claro para una ciudad buscaremos datos que nos ayuden a implementar una estrategia que pueda sostener y cumplir ese objetivo entonces lo vemos muchísimo en el transporte no solo porque es uno de los sectores que ahora mismo en los que más se está invirtiendo a nivel internacional pero también porque es donde se empezaron a través de la geolocalización a utilizar estos datos y a recoger estos datos de forma masiva pero creo que bueno junto con el sector de la movilidad creo que está revolucionando y a través del tema de la pandemia que hemos vivido ha afectado muchísimo también al sistema educativo entonces de forma consecuente también a la ciudad cuántos estudiantes llegan a la ciudad cuántos no llegan porque son cursos online el acceso a la educación cuántos niños no han estado yendo al colegio durante un tiempo y cómo eso puede haber o no transformado el espacio urbano afecta pues a las viviendas como sabéis todos los que estáis aquí presentes más que yo seguramente y afecta a cualquier otro espacio en la ciudad ayer el retiro estaba cerrado creo que por viento y habían puesto unas pantallas informando de que se había cerrado entonces incluso esa intervención minúscula se hacía a través de la tecnología para comunicar entonces hay mil estrategias a nivel de implementación tecnológica en el ámbito urbano desde bueno en Estados Unidos hicieron Link New York City con la empresa hermana de Google que eran estos carteles en verdad eran como unos espacios donde las empresas podían colgar sus anuncios pero en realidad lo que permitían era conectarte a internet de forma gratuita pero claro a cambio recogían todos los datos entonces siempre hay como este este debate ¿no? también entre la recogida de datos y el uso de la tecnología pero desde luego creo que estamos viviendo un momento de aceleración y de transformación en el ámbito urbano a través del uso de la tecnología junto con otras herramientas al final en mi mente por lo menos los datos la tecnología son herramientas para obtener otro objetivo que sea mejorar el aire en una ciudad que sea mejorar el transporte público que sea mejorar la conectividad que sea mejorar los enlaces al final el objetivo es otro pero la tecnología junto con los datos junto con otras cosas son herramientas que cada vez son más disponibles y más necesarias entonces yo lo veo un poco así Muy bien gracias Simón para el mercado hipotecario de crédito hipotecario los datos en el año 95 en Estados Unidos es una cosa que de hecho estoy trabajando investigando si hubo el hecho de los credit scoring technologies que se desarrollaron los FICO scores en Estados Unidos hizo que en algún momento quizá el que prestaba dinero supiera más sobre las características que el que prestaba que el propio persona que prestaba el dinero ¿de acuerdo? entonces eso ocurre en tu sector o sea tenéis una ventaja comparativa con respecto a un banco tradicional al ser vosotros un utilizar una base de datos enorme ¿no? ¿son esos datos los que os hacen diferentes de un banco tradicional? A ver digamos que depende mucho porque el mundo bancario es es muy diverso o sea tenemos entidades que la verdad actúan de una forma y tienen una estructura en inversión en lo que podemos llamar Big Data y análisis muy distinta a otras diría que en nuestro día vemos es difícil contestar a tu pregunta porque vemos un poco de todo vemos el banco que todavía pues lo hace de forma totalmente manual que llega a la mesa del director de la sucursal de toda la vida y es el Big Data de la empresa es decir el mismo se empieza a mirar los papeles y bueno por experiencia te da un primer feedback y hay empresas que hoy en día están integradas con nosotros y yo creo que lo que nos permite es mandarle toda la documentación mandarle de forma digital una serie de datos y con este datos ya recibir en tiempo real una oferta en base a los datos que tenemos por lo cual digamos que los bancos hoy en día utilizan mucho bueno por lo menos aquellos que trabajan con nosotros que hay mucha digamos hay mucha distinta forma de aplicar los datos y en algunos casos sí que nosotros manejamos información que el mismo banco no maneja no tanto porque el banco no quiere o sea no puede porque lógicamente tiene recursos para de sobra mucho más que nosotros para hacerlo pero el tema es que también es muy difícil desarrollar por lo menos con nuestras partes lo que estamos viendo en una grande empresa proyectos tecnológicos con mucha agilidad y eso lo que implica es lo que comentaba hace un momento carlos que hay muchos grandes grupos que al final les resulta mucho más fácil comprar empresas de fuera y esto lo veo en el día a día con entidades porque hay muchos proyectos de Big Data de Scoring como bien has comentado tu Jaime que el mismo banco podría desarrollar y el mismo banco podría hacer cosas chulísimas pero es muy complicado al final cada entidad tiene miles de proyectos y al final lanzar un proyecto es como un parto en un banco no en todos lógicamente pero en algunos sí con lo cual ahí la ventaja que tienen players creo como nosotros o en otros segmentos de mercado similar es la capacidad bueno no tanto de llegar al dato o de poderlo estructurar y tener más bases de datos porque repito eso quizá lo puede hacer cualquiera simplemente actuar con más agilidad y con más agilidad desarrollar productos desarrollar adaptarse a las nuevas oportunidades o la nueva tecnología o en este caso con Big Data desarrollar nuevos calling para sacarle más más productividad al proceso y tener más más información que tal vez el mismo banco en alguna circunstancia entiendo una pregunta para todos en el mundo académico lo que se entiende mucho por la parte del Big Data es que la información lo que hace es que se disminuye la opacidad de los mercados por ejemplo en el mercado de compra-venta de casas un problema importantísimo es la la información asimétrica y el problema de Akerlof de selección adversa que es muy conocido entonces lo que se está demostrando en Italia en casa sería lo que yo decía antes que el que presta dinero sabe más o menos que el que pide el dinero prestado y los resultados que observamos y ahora lo que voy a preguntar es si esto tiene sentido para vosotros lo observáis pero lo que se sabe es que por ejemplo para lidiar con la información asimétrica o adversa la sección adversa las casas buenas o el que tiene una casa buena o el que tiene es una persona que pide un préstamo que tiene unas buenas características suele ser más ilíquido o sea se tarda más en vender eso que un activo peor me gustaría ver cómo lo veis esto de hecho se ha probado para bases de datos enormes para millones y millones de transacciones en Estados Unidos pero desde vuestro punto de vista cómo lo veis sirve para lidiar con la información asimétrica Yo no hemos trabajado con fuentes tan grandes cuando lo has dicho tiene sentido lo que dices sí que es verdad que hay que oye no sé si es por falta de información o lo contrario cuando alguien a lo mejor desconoce el valor de su casa pero hace alguna prueba y recibe muchas solicitudes pues es verdad que hay veces que luego se convierte en el cliente más demandante eso es es información no falta de información porque muchas veces es limitada porque bueno pues al final sabemos que desde que alguien se interese por tu vivienda o que pide una visita a que sea un comprador final pues es hay hay un proceso muy largo por delante pero sí tiene sentido la verdad es que no te sabría decir porque no hemos hecho un análisis en concreto de eso pero sí puede ser que oye el que por alguna razón crea que al final pues su casa es la más valiosa pues se da el caso que incluso intenta negociar a la alza y esto ya me ha pasado a mí ya no a título tico pero a título particular se me ha pasado el caso de oye de una vivienda que la puso la señora en los portales inmobiliarios vio que había mucha demanda y subió el precio que es algo raro cuando estás intentando vender su vivienda y al final sí que se ha acabado atascando entonces sí que tiene sentido lo que dice no hemos hecho análisis en concreto de eso la verdad que es algo transparente no se observa mejor en las hipotecas Simone que es más hay más incertidumbre en quien pide prestado el dinero observas este este patrón mira depende depende porque hay un factor que es que es el miedo que puede entrar sobre todo al comprador cuando se va a acercar la caducidad de la sanra así como es un proyecto un proceso un proceso hipotecario que no controlan hay un factor emotivo fundamental entonces no nosotros tampoco como tico pues no utilizamos no hemos hecho análisis y estudios de este tipo pero yo y nuestro negocio lo que vemos es que hay un factor emotivo espectacular hay un momento X que es distinto para cada uno y distinto para cada operación cuando pasamos este momento X pues ya ya no actuamos nosotros como consumidores de forma racional y estamos estamos valoramos de forma distinta como lo hacíamos hace dos semanas con un ejemplo muy tonto habitualmente un usuario con y ahorro compara tres cuatro productos financieros simplemente porque se descartan aquellos de menor encaje descarta en promedio mira en promedio casi cuatro y siempre hay uno dos mejor posicionado y el tercero el cuarto pues un perimpeo cuando entra ya en ese momento X que describí antes pues ya es lo primero a lo que sea y que te vinculen con plan de pensiones hay seguros de no sé qué casa coche hasta tal vez pues no sé alguna bonificación que tú ni siquiera había oído existir hasta ese momento o sea que ya digamos que no actuamos de forma racional entonces sí que sí que eso lo notamos mucho es el factor digamos emotivo pero no sabría decir hasta dónde es emotivo y dónde es realmente perdemos yo creo que es mucho por eso por el descontrol que tiene el usuario más que por otra cosa y lo mismo pasa con las entidades que ahí no sé si se vuelve ahora un poco puedes seguir sí sí bueno entonces comentaba que algo similar también pasa con con del punto de vista de quién presta el dinero que en realidad la banca ha fijado uno tenemos una línea guía bastante clara y esto lo que mira el banco la realidad es que luego hay factores que que debería estudiar más una entidad como puede ser donde yo me gasto dinero que en teoría mira pero la realidad vemos que no siempre es así por ejemplo hay alguien que juega mucho con el dinero y no tiene mucha liquidez cuando tenga algo lo gasta pues pues un banco mira patrones pero tampoco ahí tienen scoring para identificar todo esto pero en algunos casos sí que vemos que bueno que al final con que más o menos la operación cuadre listo o sea que tampoco se hace mucha pregunta y analiza mucho en detalle todo entonces está un desquilibrio también puede ser en nivel de entidad interesante interesante carlos esto como está dentro de una jornada formativa y el siguiente tema es el de inteligencia artificial me gustaría o sea yo entiendo el big data pues muchísimos datos de muchísimas variables ¿dónde entra la inteligencia artificial y para qué sirve en el mercado inmóvil en real estate en general? Bueno la inteligencia artificial está íntimamente ligada con el big data al fin y al cabo el big data es el petróleo que alimenta la fábrica de la inteligencia artificial la inteligencia artificial yo os diría o mi opinión después ya de siete años es que hay mucho humo alrededor de la inteligencia artificial no es tan complejo como parece no es ni mucho menos complejo me parece mucho más complejo todo el proceso del tratamiento de datos y hacia dónde diriges esa inteligencia artificial y yo en la inteligencia artificial diferenciaría mucho lo que estamos haciendo empresas como nosotros como lo que está haciendo Google o Facebook o macro imperios que van a otro nivel la metodología de uso de esa inteligencia artificial es completamente distinta a la nuestra nuestra es más mundana y el volumen de datos también es mucho más mundano el suyo se basa Carlos perdona y relacionado con lo que acabas de decir observas un monopolio es decir vosotros podréis entrar a competir con Google en utilizar la inteligencia artificial para por ejemplo pues medir las ciudades las distancias si hay un árbol o si no es un árbol o quizás es un hombre todo eso eso te lo da la inteligencia artificial si utilizas por ejemplo la parte de los satélites las imágenes o sea hay un coste de entrada muy grande como que para un gran empresario todavía serle difícil competir con una empresa como puede ser Google o Amazon bueno el a ver los nichos y los focos son totalmente distintos entonces no competimos porque nuestro foco es muy muy diferente ni podríamos competir con ellos tampoco ni nos interesa nosotros una empresa de nicho es llevar el Big Data y la inteligencia artificial a nichos muy muy concretos que actualmente pues Google Facebook etcétera pues no se están dirigiendo a ellos ni creo que puedan por lo menos en los próximos 5 o 10 años la inteligencia artificial tal y como nosotros la usamos nos permite entre otras cosas identificar valor de propiedades en sitios donde no hay comparables es decir tradicionalmente el sector inmobiliario ha basado todos los sistemas de valoración a través de comparables del entorno inmediato en el cual se encuentra un activo lo que te permite la inteligencia artificial es machear todas las características de un activo incluso las geográficas y poder identificar gemelos urbanos lo voy a explicar de una forma un poco que no es muy técnica y por tanto tiene cierto podría tener cierto debate si hay algún técnico escuchando memoria pero básicamente lo que me permite es a través de gemelos urbanos y gemelos tipológicos identificar el valor en zonas donde no tengo comparables o al mismo tiempo identificar valor de tipologías en zonas donde no existe esa tipología yo me invento una tipología en el centro de Madrid y puedo saber cuánto vale por lo cual las aplicaciones son muy relevantes en cuanto a la valoración para valorar quizá un nuevo tipo de activo en una ciudad si se debe construir o no cuál es el valor si aportas claro entonces imaginaros el valor que tiene eso en un momento actual del mercado inmobiliario donde están existiendo productos muy muy de nicho obviamente como en todo el mercado también digital es decir estamos haciendo co-livings para gente de 25 a 35 años que son distintos que los de 35 a 55 monohogares que los co-seniors que los seniors asistidos y estamos generando un montón de tipologías inmobiliarias muy dirigidas a un nicho muy muy concreto pero estas herramientas nos permiten hacer modelos de comportamiento de precio de demanda y de rentabilidad de todos estos nuevos modelos de negocio por lo cual esa parte es muy relevante es apasionante Ana en Tico vosotros sois consumidores de inteligencia artificial cuando el ejemplo de tan monte le has puesto el árbol quizá hay un árbol que te da cierto impacto sobre el de valor de casos ¿compráis a Google por ejemplo inteligencia artificial mapas etcétera? No nosotros desarrollamos más en particular algoritmos de machine learning que al final lo que nos permiten es alimentar nuestros algoritmos para que cada vez las predicciones sean mejores ¿no? Esto tiene una aplicación muy clara en la valoración como comenta Carlos en nuestro caso también tiene también lo usamos para la detección de oportunidades pues oye en zonas donde alimentándolo también con datos de nuestras transacciones pasadas pues sepamos que funcionan mejor o funcionan peor ¿no? Y lo utilizamos a la hora de detectar pues tipología de cliente ¿no? Pero bueno yo creo que los ejemplos más claros son los que los que comenta Carlos ¿no? Oye ¿cómo hacemos para nosotros no hacemos tanto tanto nicho como hace Carlos ¿no? Al final según la tipología de cliente pues UDA pues puede aplicar unos algoritmos u otros al final para nosotros el objetivo es la reventa rápida ¿no? Entonces lo que intentamos pues es dentro de ese objetivo muy claro identificar oportunidades y valorarlas de tal forma que sea una valoración pues no acorde a mercado porque si estuviera muy por encima nos comeríamos el inmueble y si estuviera muy por debajo no compraríamos nada prácticamente ¿no? Entonces tenemos que encontrar un poco ese equilibrio y para ello pues los algoritmos son fundamentales pero damos a tu pregunta los desarrollamos internamente y lo que intentamos es cada vez tener una información más fiable y mejor procesada para que la valoración sea lo más ajustada posible Gracias Por dar un poco una visión más genérica a la inteligencia artificial como lo que decía antes las diferencias entre Google o una compañía como la de Ana o como la nuestra la inteligencia artificial ha traído un nuevo paradigma a la hora de analizar situaciones concretas de comportamiento o económicos etcétera tradicionalmente el método científico se basa en hacer unas hipótesis y por tanto focalizar tus esfuerzos en el análisis de una serie de indicadores o de KPIs a partir de los cuales sacas una conclusión y montas un algoritmo una regresión lineal o montas un análisis de clúster a partir de esas hipótesis iniciales la inteligencia artificial debido a las capacidades de procesamiento y a los nuevos algoritmos lo que nos permite también es lanzar una simple pregunta a la máquina y la máquina lanzarle a partir de todos los datos sin tener fijados una serie de indicadores una serie de bases ya más concretas es el que busca esas correlaciones y el que elimina a aquellos que no tienen relación esto amplifica muchísimo el campo de investigación y te abre muchísimo a encontrar nuevas pautas y nuevos algoritmos y nuevos comportamientos me parece fascinante es un tema fascinante hacia donde va la inteligencia artificial ahora se han nombrado varias aplicaciones o hemos nombrado varias la movilidad el coche autónomo por supuesto todos los algoritmos aplicables en el sector inmobiliario en medicina a la hora de identificar en imágenes cánceres con una precisión mayor a la que viene cualquier médico ahora todo el lenguaje natural está focalizando muchísimos esfuerzos de toda inteligencia artificial y va a cambiar completamente cómo nos relacionamos con las máquinas cómo pensamos cómo analizamos va a cambiar totalmente muchos paradigmas gracias voy a volver a este tema en un segundo antes Francesca como gran arquitecta y uno de nuestros representantes por lo menos en esta mesa experta en arquitectura en construcción cómo ves que una cosa es la puede ser la inteligencia artificial que son los problemas BIM que quizá no están tan relacionados cómo pones todo eso en contexto en arquitectura y en la construcción pues la verdad que yo creo que va a beneficiar muchísimo al sector de la construcción pero no sólo en la fase de construcción sino en la fase siguiente de mantenimiento y operatividad de los edificios porque a través de los datos de la inteligencia artificial y de todas las nuevas tecnologías que se pueden aplicar al sistema de la construcción creo que vamos a ser bueno ya lo estamos siendo ser capaces de a largo plazo si hay un problema en la infraestructura de la vivienda bueno del edificio lo que sea identificarlo mucho más rápidamente y poder resolverlo de forma muy puntual en vez de tener que ir averiguando un poco a ciegas entre comillas o basado sobre varios planos en una mesa entonces por una parte centraliza un poco todo ese trabajo centraliza lo convierte en algo mucho más eficiente en algo mucho más eficaz creo que otro tema muy interesante es también la sostenibilidad unido a los datos y la inteligencia artificial entonces pues implementar soluciones más sostenibles tanto a nivel de construcción en sí como a nivel de selección incluso de acabados y materiales que sean más más eco por así decirlo entonces creo que bueno creo que estas son algunas de las aplicaciones pero creo que hay muchas más estas son quizá las dos que yo veo más más evidentes muy ligadas al sector de la construcción y dando un paso atrás porque Carlos lo puso esto en contexto cuando empezó a hablar de todas las implicaciones de la inteligencia artificial el futuro que también hay algo que a mí me preocupa son las consideraciones éticas se utiliza mucho la información a veces de forma apropiada y quizá puede ser incluso peligroso quizá pues para la compra y venta de una casa no hay tanta ética debajo no sé me pregunto o para asesorar sobre el diseño de ciudades o no lo sé ¿cómo lo veis? le doy la pregunta porque no sé quién la quiere coger sé que es relevante porque la escucho muchas veces pero no sé cómo la queréis abordar bueno si queréis empiezo yo Francesca no sé si querías decir algo empieza tú Carlos bueno me parece un tema fundamental fundamental en dos ángulos diferentes uno lo has mencionado es el tratamiento de la información personalizada que muchas empresas están están realizando actualmente hay un mercado negro de información personalizada de todos nosotros un mercado negro literal en los cuales bueno pues se está dando información de todo tipo como todos sabemos nuestros movimientos de redes sociales nuestros movimientos bancarios nuestros movimientos en Google y luego hay otro tema derivado de los algoritmos de la aplicación de algoritmos que tiene mucha relevancia pues desde hablábamos de los algoritmos que van a gestionar y que van a manejar nuestros coches autónomos hasta cualquier algoritmo que tenga que ver con la planificación y gestión de nuestras ciudades porque detrás de todo algoritmo hay una intención y una intención que no podemos ver entonces necesitamos un control de aquellos algoritmos que tienen influencia directa en nuestro día a día bueno en el tema hipotecario Simone tiene muchísima influencia también y se ha hablado muchísimo perdón supongo que lo harás de ello ahora decir que hay un algoritmo detrás que determina que tú eres apto o no apto para recibir una financiación y a recibir una ayuda pública o recibir o bueno el tema de los vehículos pues decidir que te estampas contra una farola contra un tres niños en un paso de cebra o contra el coche de enfrente entonces todas esas situaciones resueltas por algoritmos están basadas en la construcción de ese algoritmo y por tanto necesitamos saber cómo está construido y con qué intención y haber un protocolo de control de todo ello actualmente obviamente no existe para nada ningún tipo de regulación que esté dirigida a todo esto pero sin duda es uno de los problemas que cada día va a ser más relevante en nuestra sociedad Simón y quizá por alusiones directas algo que añadir sobre la ética de los datos en la parte hipotecaria Sí yo creo que Carlos ha dado ya un ejemplo fantástico enlazo un poco este tema con el tema de la privacidad ¿vale? que nosotros tenemos un ejemplo un proyecto interno que hemos desarrollado para proteger todos los datos que tenemos de posibles atajos de ataques de software security para ver una aplicación quizá muy sencilla de cosillas que se pueden hacer ¿y por qué? porque sería nuestro fin o sea si el día de mañana alguien logra centrar en nuestra base de datos donde tenemos absolutamente datos muy privados porque es que realmente estamos hablando de datos de cuentas bancarias detalles de cuentas bancarias y muchas otras informaciones de usuarios que están mirando la propia con nosotros y imaginamos que de repente venga la luz que todo lo que tenemos esté disponible o que se haya filtrado información pues sería para nosotros pues un golpe muy duro con lo cual más allá del cuidado que tenemos que darle de la ética también en una parte de proteger todos estos datos y asegurar que la información se quede digamos en un entorno lo más digamos lo más controlado posible más exacto los temas muy relacionados de acuerdo Ana si yo solo por puntualizar yo creo que al margen de regulación que pueda ser más o menos necesario y que no es mi área de expertise yo creo que desde el punto de vista de usuarios se necesita simplificar un poco al final el usuario no sabe qué información está dando toda la nueva regulación que ahora como sabéis pues ahora hay que poner que aceptan la política de cookies yo creo que eso no ha cambiado prácticamente nada la gente ahora pues acepta y sigue operando de la misma forma entonces yo creo que muchas veces se hacen algunas transformaciones regulatorias que realmente no tienen impacto al final pues puedes puedes estar ahora autorizando y antes no pero básicamente desde el punto de vista del user experience no ha cambiado nada entonces la gente simplemente ahora tiene una molesta un poco muy molesto que tiene que aceptar antes de entrar en cualquier web pero sigue dando los datos de la misma información entonces yo creo que sí que se necesita al margen de la como digo de los cambios regulatorios que sean lo necesarios que desconozco desde el punto de vista del usuario hay que facilitarle un poco la vida y que no se tenga que leer pues cinco páginas para entender si está dando la información que quieren vale perfecto nos quedan para la jornada acaba la una luego podemos hacer quizá un poquito más para algunas preguntas pero si hay de la audiencia para acabar de forma muy corta si tuvierais que identificar dentro del mundo real estate ¿no? hacemos subsectores puede ser el sector de la construcción de facility management certain rentals todos estos sectores que tenemos en mente si tuvierais que identificar uno de los sectores por el que apostar que no fuera el vuestro por ejemplo Ana nada de ventas de iBuyer o iSeller otro ¿cuál diríais? puedo empezar por Carlos luego Ana Simone y Francesca ¿por qué apostarías? yo apostaría por la construcción me ha quedado la buena porque ahí yo creo que todavía ha entrado poco la tecnología ¿qué diríais? bueno yo toda la parte de gestión e inversión en el mercado de alquiler de nicho por ser un poco más específico creo que es un vamos es un micro sector apasionante y en el cual veremos muchos cambios en los próximos años y luego por un poco comentar perdón y por comentar muy rápido yo creo que todo el tema de la colaboración público-privada y planificación de nuestras ciudades de nuestras grandes ciudades llevamos un retraso muy muy relevante y que creo que debería ser muy significativo toda la innovación que podamos aplicar a ese campo gracias Ana perdona que te interrumpí Carlos yo también la gestión creo que también es muy importante y sobre todo dar herramientas a los particulares ¿no? pues por ejemplo sabemos que por seguir con el mercado de alquiler en España a diferencia de otros países como puede ser en Norte Europa Francia como conocéis bien los dueños de las viviendas son los particulares los que alquilan a su vez a particulares entonces yo creo que hay una oportunidad interesante de qué herramientas se dan para que se digitalice un poco el alquiler yo diría la venta pero estoy vendiendo mi libro entonces la parte de digitalización de alquiler creo que es interesante y unido a eso herramientas de realidad virtual que yo creo que van a ser importantes sobre todo en un contexto COVID en el que la gente pues prefiere hacer visitas virtuales en lugar de estar recorriéndose pues 15 o 20 casas antes de encontrar la correcta de luego simone algo corto lo más rápido yo creo que donde más impacto vamos a ver es en la transacción que sea venta alquiler yo creo que es donde seguiremos viendo más impacto y más cambios pero donde yo a mí me gustaría y espero que haya el gran salto es cuando yo llegue a la domótica por lo que dijo Jaime pues al final en la construcción se ha visto poco y espero en la domótica cuando baje de precio y que va a ser un cambio no solo en la transacción en sí sino en nuestra forma de vivir la casa y entender la casa Francesca yo creo que hay dos elementos uno entre comillas más emocionante como es el transporte urbano y la movilidad urbana y sobre todo los métodos de transporte sostenibles y ver cómo integrar pues determinados medios de forma mucho más eficiente y segura en la ciudad como pueden ser las bicis que las tenemos desde hace mucho tiempo pero todavía nos cuesta mucho integrarla del todo y por otro una cosa un poco más aburrida toda la parte de gestión de la gestión de proyecto a nivel burocrático y a nivel público en verdad todas las plataformas de contratación del Estado de tramitación de documentos en todo el proceso desde que se empieza un proyecto de urbanismo hasta que se acaba pues la agilización entre comillas de todos esos procesos y la aceleración de esos procesos yo creo que ese es un sector donde hay que no sé si apostaría pero por lo menos lanzo la llamada a que por favor lo agilicen cuanto antes pues muy bien estamos cerca de la una entonces lo que voy a hacer es hay algunas preguntas que tengo apuntadas que nos han ido llegando voy a lanzar solamente una y luego cuando acabéis de dar vuestra visión pues haré la despedida entonces aquí tenemos una pregunta ¿cuáles son las tecnologías que han producido cambios más significativos en el real estate de la ciudad en los últimos cinco años y cuáles serán los más importantes para los próximos cinco años? quizá la segunda pregunta ya la hemos contestado algo que estaba yo preguntando algo relacionado pero los últimos cinco años ¿qué ha sido lo más revolucionario? Carlos empecemos contigo el micro perdona perdón gracias yo creo que hay cuatro tecnologías que influyen de forma predominante en la cadena de valor del sector inmobiliario creo que hemos hablado básicamente de casi todas una es el big data por supuesto cuanto más información tenga el comprador y más información tenga el vendedor el usuario final y el promotor más rápida es la transacción y todo un mercado moderno requiere de esa transparencia para esa agilización limitar riesgos etcétera toda la parte de realidad virtual que es un camino lo ha avanzado Ana antes es uno de los caminos fundamentales a la hora de hacer transacciones online toda la parte de blockchain que quizá es de las cuatro tecnologías que voy a decir pues quizá la menos madura ha habido mucho humo en el último año dos años y queda muchísimo todavía por hacer muchísimo porque las barreras son muy grandes no voy a entrar en detalle pero y por último todos los marketplace es decir con esas cuatro tecnologías creo que se está irrumpiendo prácticamente toda la cadena de valor desde la toma de decisiones hasta la financiación hasta el product fit y el desarrollo de productos hasta la transacción y comercialización hasta toda la parte de facilitis gracias Ana como ves los últimos cinco años bueno yo creo que Carlos ha dicho todo poco se puede poco se puede aportar si es al final son tecnologías aplicadas porque al final pues hay un marketplace pues tecnológicamente es a lo mejor tienes la parte de integración de pago etcétera pero al final yo creo que con las tecnologías que hemos comentado obviamente incluyendo inteligencia artificial machine learning deep learning como queramos llegar al detalle yo creo que ahí se mete todas las disrupciones que ha habido empezando por idealista que nadie la llama prop tech pero ha sido la primera prop tech ya hace 20 años o sea que está muy de moda esto pero esto lleva 20 años ¿no? hasta pues los temas más modernos que hemos estado comentando yo creo que en línea con lo que dice Ana me parece fundamental que perdona Jaime no me parece fundamental estamos hablando de tecnologías individualizadas y donde hay muchas prop tech que han nacido a partir del desarrollo de una de estas tecnologías y en los próximos años en línea con lo que estábamos diciendo va a tener mucho más valor modelos de negocio en los cuales se apliquen todas estas tecnologías muchas veces de forma concatenada y el que sea capaz de hilar y de unir varias de estas tecnologías en una cadena de valor 360 para el usuario final dentro del sector creo que va a tener bastante ganado y creo que serán las prop tech o las startups más relevantes de los próximos 5 o 6 años gracias gracias carlos simone por concluir que añadirías que en cuanto a tecnología poco que añadir yo creo que lo habéis explicado genial solo un comentario y creo que lo hemos visto también en la charla que he tenido justo antes de esta mesa redonda lo que hemos visto los últimos 4 o 5 años más allá de las tecnologías es la misma aplicación ya esta tecnología en España sin ir más lejos pues se está utilizando prácticamente en todos los segmentos prácticamente en todos los segmentos del mercado inmobiliario que vayan de análisis hasta hasta la comercialización o lo que sea ya ya estamos viendo casos de de procte obviamente en algunos casos más maduras en otros muy iniciales pero ya ya este cambio está en marcha y se ha implementado con lo cual yo creo que en los últimos 4 o 5 años el cambio ha sido pues empezar a a a ver el cambio realmente porque pues que es verdad que ya listas hace 20 años pues ya ya estaba empezando pero el gran cambio solo ha llegado en los últimos 3 o 4 por lo menos en cuanto a en cuanto a cubrir el digamos todo todas las todas las patas del sector inmobiliario gracias simone y francesca yo la verdad creo que ya lo habéis dicho todo a nivel de tecnología a mí lo que me parece muy interesante y bueno lo hemos mencionado un poco al principio es como la tecnología el big data y todos estos elementos empiezan empiezan bueno ya lo llevan haciendo un tiempo a perfilar identidades y agruparnos y a categorizarnos dependiendo de lo que nos guste a donde viajamos el dinero que tenemos en la cuenta etcétera etcétera y que se estén empezando a categorizar las personas quizá ya no tanto por cómo se visten necesariamente o por dónde han estudiado sino más por una serie de datos mucho más personalizados pero bueno yo creo que con eso se ha cubierto bastante todo bueno no tenemos más tiempo queríamos ser son las 1 y 5 entonces lo primero de todo quiero agradeceros a todos por estar aquí a Carlos Olmos fundador y main director de Rendita Analytics muchas gracias por tu tiempo Ana Villanueva CEO de TICO muchas gracias por tu tiempo Simone Colombelli aparte de profesor nuestro que nos sentimos muy orgullosos del Máster Real Estate también es el director de hipotecas de IAhorro muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana Francesca nuestro Executive Director del Máster Real Estate profesora también es socio de Teresa Satey estudio muchísimas gracias por estar con nosotros tu tiempo durante esta mañana y por último y por último lo que quería mencionar a la audiencia es que bueno que os invito a seguir las próximas jornadas formativas y eventos que tenemos junto con el programa de BNP Paribas Real Estate la siguiente será el papel de blockchain que hemos discutido quizá lo hemos tocado un pelín en esta nuestra semana pues habrá una jornada formativa de una mañana entera como el blockchain va a impactar sobre el mundo del real estate habrá tendremos junto con nuestra ESP Real Estate Association 10 eventos muy potentes este año académico que os invitamos a seguirnos y en fin bueno muchas gracias a todos los ponentes de nuevo y estamos en contacto hablando de estas cosas tan interesantes gracias muchas gracias y un placer a los demás un abrazo un placer vale